Len, ¿alguna vez has escuchado hablar de una fiesta de frutas? ¿Fiesta de frutas? ¿Qué es eso? Eh, pues es una fiesta con muchísimas frutas. ¡Pero no tenemos frutas! No te preocupes, Cris y Johnny van a ir a buscar todas las frutas. ¡Bien! ¡Presa! ¡Presa! ¡Bien! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Bien! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Bien! 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 Un batido de plátano ¿Dónde están las frutas? Creo que todas las frutas fueron a parar a los batidos y a los zumos ¿Y ahora? Ahora tenemos un batido y un zumo de frutas para todos ¡Bien! Len, ¿estás preparado para subir a un autobús muy divertido? ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¿Cuántos autobuses? ¡Sí! ¡Son cinco! Amarillo, azul, rojo, verde y naranja ¡En Pueblo Tiji! Que viene tu favorita canción, cantemos juntos Subiendo muy contentos al autobús ¡Amarillo como el sol! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van, por la ciudad Vamos todos a reír, cantando juntos La lluvia es muy bonita, como el autobús azul ¡Azul como el cielo! Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad ¡Cuántos colores has visto aquí! Vayamos todos juntos en el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji ¡Las zanahorias son naranjas! ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¿Preparados para dar un paseo? ¡Con tu tiempo! Conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Muy lejos me voy Conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Mi lindo coche rosa estoy Pedaleando 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 Estoy pedaleando ¡Ring, ring! Como disfruto yo Pedaleando Pedaleando Estoy pedaleando Mi linda bici roja estoy ¡Pilodando! 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 Estoy pilotando Atravesando el cielo gris Pilotando, pilotando estoy, pilotando mi lindo avión azul estoy Y cantando en el autobús lo pasamos, fenomenal Y cantando en el autobús y cantando en nuestro amarillo autobús Pero que bien lo hemos pasado hoy, hemos estado conduciendo, pedaleando, pilotando y cantando Espero que os haya gustado Continúen viendo Pueblo Tiji y Ligan, Tiji ¿Sabes lo que me ocurrió hoy, Mini? ¿Qué? Mi papá me pilló comiendo dulces ¿Pero por qué te ríes? Porque mi mamá me pilló comiendo chuches, igual que a Johnny Oh, Johnny, lo conozco Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja ¿Qué más comió Johnny? ¿Caramelos? ¡Caramelos! Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo caramelos, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja ¿Qué más cosas le gustan a Johnny? Mmm, chocolate Mmm, chocolate Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo chocolate, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja También le gustan las chuches Yo conozco a alguien más a quien le gustan las chuches Sí, Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo chuches, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Aquí tienes chuches, Minnie Gracias, Len Todo es diversión en Pueblo Tiji Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Amarillo Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo caramelos, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Rosa Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo chocolate, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Naranja Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo chuches, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Verde Len Len, arriba Tenemos que hacer un vídeo para los niños Len, creo que deberías volver a la cama Ja, ja, ja Vamos a pasarlo bien Len, arriba Que vale, ya voy Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes Por las mañanas ¿Qué le has hecho a mi cara? Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Por las mañanas Un peine Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas ¿Eh? ¡Mi pelo! Vamos a desayunar Así es como nos bebemos la leche, bebemos la leche, bebemos la leche Así es como nos bebemos la leche por las mañanas ¡Guau! ¡Zapatos! ¡Sí! ¡Zapatos! Así es como nos ponemos zapatos, ponemos zapatos, ponemos zapatos Así es como nos ponemos zapatos por las mañanas ¡Me alegro de haber grabado todo esto! ¡Espero que os guste, chicos! Color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Color rosa, color rosa, ¿dónde estás? ¡Rosa! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Color verde, color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Verde! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Woohoo! Color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? ¡Rojo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Verde! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Color amarillo! ¡Color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Woohoo! ¡No puedo esperar a conocer a todos los animales de esta jungla! ¡Yo tampoco! Soy un león y puedo rugir Sé que algo a mí me falta y lo quiero conseguir ¡Oh, sí! Algo le falta ¿Una trompa? ¡No! ¿Un cuerno? ¡No! ¿Rayas? ¡Uy! ¿Melena? ¡Sí! Soy un león y puedo rugir ¡El rey de la jungla me llaman a mí! Soy un elefante y me gusta barritar ¡Dame una banana y feliz me verás! ¡Soy un rinoceronte y me encanta nadar! ¡Sé que algo a mí me falta para ser normal! ¿Qué crees que le falta, Len? ¿Una melena? ¡No! ¿Una trompa? ¡No! ¡No! ¿Rayas? ¡Ay! ¿Un cuerno? ¡Por fin! Soy un rinoceronte y me gusta pescar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Soy un tigre y no me encuentro muy bien Sé que algo a mí me pasa desde ayer a las 3 ¿Por qué no parece un tigre, Len? A lo mejor necesita una... ¿Trompa? ¡No! ¿Una melena? ¡No! ¡No! ¿Un cuerno? ¡No! ¿Rayas? ¡Sí! Soy un tigre y me encanta saltar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Somos animales felices de estar Vivir en la jungla es lo más genial ¡Guau! ¡Mira! ¡Cuidado con los escalones, Len! ¡Uh! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Es fácil! ¡Es tu turno, Len! Mmm... Ok... ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Mmm... No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo ¡Ah! 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 Si queréis los escalones de vuelta... Necesitáis contestar a estas 4 sencillas preguntas! Mmm... Vale... ¡No te preocupes! ¡Lo haremos! ¡De acuerdo! ¿Estáis preparados? ¡No! ¡Sí que lo estamos! ¡Cuántas patas tiene este pulpo! Esto es sencillo 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 8... 8... ¿Es esa vuestra respuesta definitiva? Mmm... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Sí! ¡Es correcto! Siguiente pregunta... Decidme... ¿Qué figura es la que falta? Eh... ¿La primera? ¡No! ¡Oh no! ¡La segunda! ¡Mal de nuevo! ¡Len! Inténtalo con la cuarta ¡De acuerdo Mini! ¡La cuarta! ¡Por fin! ¡Es la correcta! ¡Bien! ¡Pero espera! ¡Tienes que decirme el nombre de la figura! Eh... ¿No es un rectángulo? ¿Quién me está haciendo aquí las preguntas? ¿Tú? ¡Exacto! ¿Entonces? Mmm... Creo que es un rectángulo ¡Es un rectángulo! ¡Siguiente cuestión! ¡Encuentra el pato amarillo! ¡No! ¡No! ¡El segundo! ¡No! ¡El tercero! ¡Amarillo! ¡El cuarto! ¡Es el pato amarillo! ¡Respuesta correcta! ¡No! 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 Perdón… ¿Qué vehículo es el autobús? ¡La que sí ha reído! ¿Por qué no contestas tú esta vez? Es muy fácil. Es el cuarto. Respuesta correcta. ¡Bien, Mini! ¡Lo conseguimos! ¿Y ahora cómo volveréis hacia atrás? Chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras saludan con los pies. Chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan carabatos Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras checan su fe Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las siete, las calaveras tapan su retrente Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés Chumbala, cachumbala, 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 cachumbala Cuando el reloj marca las 11, las calaveras se pintan color bronce Chumbala, cachumbala, 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 cachumbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras no se reconocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombi verde, bombi verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi rojo, zombi rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi azul, zombi azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi amarillo, zombi amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi naranja, zombi naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia bebés, familia zombi, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos Venimos a por ti No puedo esperar a conocer a todos los animales de esta jungla Yo tampoco Soy un león y puedo rugir Sé que algo a mí me falta y lo quiero conseguir Oh sí, algo le falta ¿Una trompa? No ¿Un cuerno? No ¿Rayas? Uy ¿Melena? ¡Sí! Soy un león y puedo rugir El rey de la jungla me llaman a mí Soy un elefante y me gusta barritar Sé que algo a mí me falta y lo quiero alcanzar ¿Qué es lo que le falta? No lo sé ¿Un cuerno? ¡No! ¿Una melena? No, niño ¿Rayas? ¡No! ¿Una trompa? ¡Por fin! ¡Por fin! Soy un elefante y me gusta barritar Dame una banana y feliz me verás Soy un rinoceronte y me encanta nadar Sé que algo a mí me falta para ser normal ¿Qué crees que le falta, Len? ¿Una melena? ¿Una melena? ¿Una melena? ¿Una melena? ¿Una trompa? No, no ¿Rayas? ¡Ay! ¿Un cuerno? ¡Por fin! Soy un rinoceronte y me gusta pescar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Soy un tigre y no me encuentro muy bien Sé que algo a mí me pasa desde ayer a las tres ¿Por qué no parece un tigre, Len? A lo mejor necesita una... ¿Trompa? ¡No! ¿Una melena? ¡No! ¡No! ¿Un cuerno? ¡No! ¿Rayas? ¡Sí! Soy un tigre y me encanta saltar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Somos animales felices de estar Vivir en la jungla es lo más genial